Totalmente agradecida porque, bueno, esto se hizo entre todos, el club, los padres, las chicas, así que estoy agradecida por todo el laburo que hicieron y la cena que crearon. Y sí, obviamente, las chicas se merecen esto y ahora es un relax, pero mini relax, porque mañana ya empiezan a jugar, así que justo coincidió. Así que las chicas mañana viajan a Bahía a jugar ya a empezar, con lo que es la categoría sub-17A. O sea, mientras estaba respondiendo a la pregunta, estaba pensando, digo que acá hace algunos años atrás estuve en la misma situación, en el mismo fogón, pero solo que vos como jugadora, en el rol de jugadora, ¿no? Hoy te toca estar con la responsabilidad de dirigir. Así es, es otra presión, otro rol, como te decía, por ahí me estoy encontrando, pero bueno, me gusta y me gusta que las chicas logren y que vivan lo que yo viví, porque sé que es buenísimo. Bueno, vos decías, un relax, a ver, a pocas horas de comenzar ahora la segunda parte del torneo y demás. ¿Objetivos para esta segunda parte del año? Y objetivos, bueno, esta categoría es bastante brava, por así decirlo. Tengo varias jugadoras lesionadas, así que bueno, arrancamos con el pie izquierdo, pero objetivos es defenderse, crecer en esta categoría, digamos. No pretendo salir campeones como en la anterior, obviamente que sí apuntamos muy alto, ojalá se dé que estemos en los primeros puestos, y es lo que quiero, apuntar a estar en los primeros cuatro equipos para jugar después los play-offs. Si se puede lograr eso, sería un montón para mí, es a lo que apunto. Pero bueno, vamos de a poco. Recordame la categoría en la cual ahora estás jugando este semestre. Sub-17A juegan mañana, y Sub-14B, las chicas, las más chicas todavía siguen en la categoría B, pero es un escalón más, igual que subieron, así que vamos a ver cómo les va. Bueno, en la charla previa, digo, nerviosismo, las chicas están ansiosas por, digamos, este escaloncito que van a estar subiendo ahora. Sí, sí, ellas saben que en esta categoría es totalmente diferente, es como lo hablamos con vos de Lotería en el canal, así que nada, están ansiosas, pero con ganas, a ver qué pasa. Bueno, hoy es una noche de sorpresa, más allá del compromiso que tengan mañana en la liga, hoy es una noche para disfrutar y demás, va a haber reconocimiento para las chicas. Sí, 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 tenemos un pequeño reconocimiento, que bueno, es algo que lo van a guardar, espero que lo guarden para siempre, así que nada, es todo para ellas, así que espero que lo disfruten. ¿Cómo es? Hoy hablaba con el presidente, me decía, bueno, es una de las actividades más sacando el fútbol, es una de las actividades más populares que más gente, más chicas se está reuniendo, lo que es el volei, y me decía la importancia del grupo de padres, que de alguna u otra manera es tu brazo derecho para tratar de seguir trabajando dentro de la disciplina. Sí, sí, sumamente importante porque solo no se puede hacer nada, así que bueno, como te decía, esta cena es gracias a los padres, que estoy sumamente agradecida, y bueno, la idea es armar una subcomisión de volei para seguir creciendo con esta actividad, así como crece la actividad, también tiene que crecer la ayuda que se le brinda desde afuera. Bueno, ahora el domingo 12 tenemos un encuentro de minivole, así que también los padres me van a dar una ayuda ahí, que lo vamos a hacer acá. También logramos tener una fecha en el torneo, en la liga, acá también en el club, el 6 de octubre, así que bueno, creciendo, y obviamente gracias a todas, gracias al apoyo de todos. Incorporamos otra categoría, otra profesora, que es Maylene Rossini, así que están invitados todos a sumarse a partir de los 5 años en adelante. Y es femenino, pero tengo varios masculinos jugando, así que ellos ya saben que yo apunto a lo que es femenino, pero bueno, vienen a recrearse y están invitados igual a venir al club. Sofía, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, obviamente los vamos a seguir acompañando. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes.